Vamos a comunicarnos, tenemos una comunicación telefónica y vamos a saludar a Candelaria Molina, que es directora de Cultura de La Granja, que nos va a estar comentando algunas actividades. Le damos la bienvenida a Buena Vista Radio. ¿Qué tal, Candelaria? Bueno, a ver, vamos a poner esto acá. Ahí vamos a escuchar mejor, me parece. Ahí está. ¿Nos escuchás bien ahí? Se me entreporta, la verdad. A ver ahora. A ver, probemos ahí. Bueno, vamos a presentar porque, como todos los años, o por lo menos el año pasado también, comentábamos la feria de libros que se presenta en La Granja, Candelaria. Me parece que no se escucha, ¿no? ¿Nos escuchás? No, no se escucha. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamarle desde la otra línea telefónica, porque esa definitivamente no funcionó. Vamos a tratar de llamarle por acá. A ver si podemos hacerlo y continuamos porque se viene la feria del libro de La Granja. Y vamos a hablar con la directora de Cultura de La Granja, Calendaria Molina, que, bueno, nos va a atender ahora. Vamos a intentar llamarle y vamos a ver si nos puede atender, ¿eh? Ahí está. Le estamos comunicando, tratando de llamarle. A ver si nos atiende ahí, Candelaria, ¿qué tal? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, me parece, ¿no? ¿Cómo estás? Ahí está. Ahí, escuché mejor. Bueno, bueno, perfecto. Hablamos sobre La Granja, ¿no? La localidad de La Granja que va a estar presentando, como todos los años lo viene haciendo, la feria del libro. Exactamente, la décima. La décima, ¿no? La décima, ¿no? Sí. Bueno, contanos qué arranca hoy, arrancó ahora, mejor dicho, en este día miércoles diecisiete. Exactamente. Siempre nosotros, si bien la organizamos para Semana Santa, abrimos el día miércoles, que es el día que los chicos pueden venir de las escuelas a visitarnos. Así que aquí tenemos el predio lleno de niños, con el auditorio lleno de chicos de primer ciclo, que son los que en este momento particularmente están disfrutando de cuentos y de historias. Bien, hablamos también en ocasiones anteriores de actividades que se presentan no solamente en la típica y tradicional venta de libros, sino también actividades que se van a estar realizando, ¿no? Para los que asistan ahí. Sí, bueno, esta feria se ha convertido en un festejo, en un festival de la cultura, así que van sucediendo muchas cosas. El parque se presta a que podamos ampliar las propuestas. La idea es que, si bien la carpa principal tiene las librerías y los expositores, que es el principal atractivo donde se abanican una gran cantidad de ofertas literarias, muy dignas de aprovechar, el auditorio también, por donde pasan las disertaciones, las charlas, los números, los espectáculos infantiles también, pero además se amplía el parque con una feria de artesanos, un espacio gastronómico, una feria de fotos va a haber este año, va a haber juegos de la Secretaría de Niñez y Juventud. Así que el predio es hermoso en un ámbito natural muy lindo, muy tranquilo para venir a pasar el día en familia y todo está preparado como para venir tempranito y quedarse hasta la noche. Siempre hay alguna actividad para hacer, hay comida rica para pasar el día y bueno, la verdad que el predio hoy particularmente el día está hermoso también. Bueno, eso decía, ¿no? Bien decías, actividades que arrancan a las 10 de la mañana y que terminan a la tardecita, ¿no? Claro, eso es el día de hoy, después desde mañana hasta el domingo arrancamos a la 1 del mediodía. Ajá. Abremos la feria y arrancan, hoy lo hacemos temprano porque justamente vienen las escuelas. Pero después desde las 13 a las 22 hay actividad siempre. Seguramente la Semana Santa es también uno de los momentos en el que quizás hay más movimiento de turismo y bueno, es también un momento ideal, ¿no? Para poder organizar esto que se realiza en el playón municipal. ¿Cómo hace la gente que va a la granja? ¿Cómo hace para llegar? La granja está a unos 50 kilómetros de Córdoba por la ruta de 53, que es la ruta del aeropuerto. Y la feria está en el parque municipal que está sobre la misma ruta, mano izquierda, viniendo desde Córdoba. Un parque gigante, es muy visible porque además tenemos muchos metros de carpas estructurales sobre la ruta, entonces es fácil para llegar, ¿sí? Bien. Es importante destacar que todas las actividades son libres y gratuitas. Sí hay un cobro de estacionamiento, beneficio de las escuelas, pero también hay espacios liberados para quien quisiera evitar ese gasto. Bien, entre las actividades que veo hay una carpa que va a tener ajedrez, ¿puede ser? Exactamente. Hace dos años, un vecino de acá de la granja, de Los Molles, que es una localidad del ejido municipal, vino con la propuesta de incorporar el ajedrez como actividad entre los niños, y la verdad que entre su energía muy positiva y la respuesta que tuvo el público, este año nos ofreció hacer una carta específica de ajedrez para culminarla el domingo con un campeonato de ajedrez que va a ser el puntapié inicial para otros que se van a llevar en todas las sierras chicas. Qué bueno. Y también veía Fotocera. La Fotocera, que es una exposición y venta de fotos. Fotósfera. Ajá, Fotósfera. Sí, mira. La Fotósfera es una organización que realiza ferias, ha realizado muchas ferias de exposición y venta de fotos en Córdoba, que ha sido nombrada Interés Cultural en Córdoba. En el verano lo hicimos aquí en la granja, y este año en la Feria del Libro no van a ser distintos puestos, porque siempre son como una feria de artesanos, para que se imaginen, pero con fotos. Ajá. Este va a ser un solo puesto grande, con diferentes propuestas de distintos fotógrafos de la provincia, y exposición también de fotos, y bueno, es un nuevo mercado que se está incorporando acá dentro de la provincia, y está bueno porque es algo novedoso, digamos. Bueno, Candelaria, la verdad que excelente la propuesta, hacemos la invitación, ¿te parece?, a todos los vecinos y vecinas, para empezar a transitar a partir de este 17 de abril de hoy, la Feria del Libro en la Granja. ¿Hacemos la invitación, te parece? Bueno, dale. Sí, 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 las esperemos a todos, desde las 13 a las 22, y nada más que decir, nosotros como municipalidad, es una apuesta muy fuerte que hacemos, somos un municipio pequeño, así que mantenerla viva y cuidarla siempre, siempre tratando de ofrecer lo mejor para que todos lo disfruten, es nuestra mejor publicidad. Perfecto. Ahí está, amigos, amigas, hablamos con Candelaria Molina, que es directora de Cultura de La Granja, a quien agradecemos muchísimo el contacto con la radio.